de dar comienzos a su anhelada Villa Huilmes. Será un día y una semana muy especial para celebrar parte de nuestra historia y recordar nuestros inicios. Sean ustedes bienvenidos. Nos acompañan en esta fecha tan especial las banderas de ceremonia y además directivos de distintas instituciones. A banderados de la escuela número 7, Héroes de Maldina, por la bandera nacional, Bordato Mayra, Echeverry Brisa, Frankudana. Por la bandera de Entre Ríos, Paván Carolina, Dacicín Maniazol, Derraidú Martina. Por la bandera de Caseros, Jesús Rocío, Roldán Iara, Cataño Octavio. Por la escuela número 78, Justo José Durquiza, en la bandera nacional, ha banderado Rey Juan Pablo y sus escoltas Miletsi Bautista y Rey Núñez Daniza. En la bandera de Entre Ríos, su ha banderado Bastida Bautista, sus escoltas de Volter Sofía y Rodríguez Richard Agustín. Y en la bandera de Caseros, abanderada Cerneu Alma y sus escoltas Larrea Martínez Sofía y Guibaudo Alfonsina. Y por la escuela número 86, Corrientes, en la bandera nacional, su ha banderada Moren Malena, primera escolta Roset Tiago, segunda escolta Joanás Valentina. Y en la bandera de Entre Ríos, Benavides Manuel, como abanderado, y en primera escolta Croizar Bianca y segunda escolta Pereira Liz. Revivamos una vez más el orgullo de ser argentinos, alizar en nuestro mástil nuestro símbolo, nuestra identidad, nuestra bandera argentina. Invitamos al intendente municipal Alejandro Farías y a su viceintendente Walter Colombo. Azul de la ciudad de Entre Ríos, Benavides Manuel, Azul de la ciudad de Entre Ríos, Benavides Manuel, el rostro invita y forma estela al curturado cuello, el ala es paño, el águila es bandera. Es la bandera de la patria mía, del sol nacida que me ha dado Dios. Es la bandera de la patria mía, del sol nacida que me ha dado Dios. Es la bandera de la patria mía, del sol nacida que me ha dado Dios. En cada palabra que se entona se renueva el sentido de la libertad de un pueblo digno que une hijos y hermanos en un mismo suelo. La esencia y el alma de nuestra escuela permanecerán labradas en las imágenes que se guardan como un tesoro. Entonemos con emoción las estrofas del himno nacional argentino y a continuación la marcha entre ríos.